Tierra de encantos y leyendas, así es como se le conoce al municipio de Nindirí, el que se destaca por tener una serie de características muy propias de su idiosincrasia. Tal es el caso del delantal de Nindirí, el que es colocado en las afueras de las casas donde matan cerdo, de jueves a domingo. Veamos de qué trata esta singular costumbre. Estamos hablando con doña Dominga Rivas, ¿verdad? ¿Es origen de usted de Nindirí, doña Dominga? Vicente, nacida y criada. Nacida y criada en Nindirí. Cuéntenos esta historia del delantal relacionado, ¿verdad?, a la matanza del cerdo y después todo lo que se deriva, ¿verdad?, de alimento. Esa es la bandera, la bandera de, para que ahí ya sabe la gente, ya están hechas, pues, que, ¿por qué el delantal? Por los quicharrones, los macatamales y el cerdo que se está. ¿Cuántos años tiene usted de dedicarse a este oficio, doña Dominga? 70 años. ¿Y desde entonces tiene la práctica del delantal? Sí, desde entonces. ¿Y cómo la adopta usted? ¿Cómo adopta usted esta tradición del delantal? ¿Cómo se da cuenta? Porque mi mamita era destazadora, mi abuelita, la mamá de mi mamá, y ella me enseñó a esto, y a mí me gustó, sí, porque bastante nos queda algo de comer y alguna ganancita, sí. ¿Y ellas ya usaban el delantal? Ya, ya lo usaban, ya. Un delantal o una servilleta, algo así, la cosa y la bandera. ¿Quiere decir que el uso del delantal como bandera para anunciar el lo del cerdo tiene más de 100 años? Uh, claro, más, más porque mi mamita murió, le voy a decir, de 88 años. Eh, don Ramón, háblenos con relación a la historia relacionada al delantal de Nini. Pues te vamos a decir que la historia de esa bandera blanca, que muchos pues le llaman, como lo acabas de decir, la historia del delantal en las mataderas de cerdo, nació hace muchos años. Tal vez hará unos 80 o más años que nació con ese fin de que la gente se diera cuenta que en ese lugar estaba un cerdo destazado, sea vendiendo chicharrón frito, nacatamal o cualquier otra cosa derivado del cerdo. Dicen que hace unos 80 años vino una familia afuera de Nindirí y que esta familia pues quería ganarse la vida de cualquier forma, pero de una manera honrada, como la mayoría de las personas quieren ganarse la vida, ¿verdad?, de una manera honrada. Y se pusieron a destazar cerdo. Resulta que nadie llegaba a comprarles. Nadie. Porque en Nindirí se acostumbraba que la gente autóctona de Nindirí, que por ese tiempo tal vez Nindirí tendría unos 300, 400 habitantes. Entonces el que mataba cerdo andaba familiarmente avisándole a todos los vecinos, mirá, destacé un cerdo, voy a tener hasta ahora chicharrón frito y mañana los nacatamales. Entonces, como todo el mundo se conocía, iban a comprar a la persona Verónica Salazar que vive en Nindirí, le iban a comprar el cerdo o le iban a comprar el chicharrón o el frito, la moronga, cualquier cosa derivada del cerdo, lo iban a comprar donde Verónica porque ella era Nindirí seña autóctona, ella la conocían, y entonces ella destazó su cerdo y la gente lo iba a comprar. Pero esta gente que era de afuera no tenía ni amistades, ni conocidos, ni nada. Entonces tuvieron que comer, dicen, el primer cerdo destazado porque nadie llegó a comprarles. Resulta que dentro de esa forma picaresca que tenemos los nicaragüenses y que siempre hay un bombillo encendido para todas las cosas, pensaron ellos cómo iban a traer a la gente para decir qué es lo que significa esa cosa. Y el delantal de la señora, que era blanco, la mayoría de los delantales de tiempo eran blanco, de manta blanca y a veces hasta hechos a mano, no a máquina, lo pusieron en un palito como una bandera afuera del solarcito de la casita de ellos. Entonces la gente por curiosidad iba a preguntar, señora, ¿qué significa ese delantal allá afuera? Ah, significa, dice, que tengo cerdo, tengo chicharrón. Ah, bueno, ¿cómo tiene la libra? No se vendía por libra, era por puño. Agarraba a la gente los chicharrones y en una porrita lo echaba a uno, que un chelín que cinco reales en ese tiempo a centavos y a él le van el montón de cosas. Entonces, y empezó a llamar la atención, todo el que preguntaba es que tengo chicharrón y la gente fue llegando y así comenzó el asunto de la llamada de la banderita blanca o el delantal blanco. Después los nindiriseños, que tampoco tenemos ni un pelo de tonto, dijeron, ¿y para qué voy a andar de casa en casa avisando que tengo chicharrón o frito? Voy a hacer lo que hicieron los otros. Voy a poner mi delantal blanco con mi varita allá afuera y todo el mundo va a saber que tengo, o por curiosidad llegaban, aunque no fueran de nindirí como ahora. Ahorita hay esa curiosidad que si Verónica está a su un sordo y pone una banderita, llego yo que soy de afuera, de Tipitapa, de León, de cualquier lugar. Buena, señora, ¿qué significa esa bandera? Ah, significa que tengo cosas de cerdo, chicharrón frito o una catamal. Ah, bueno, véndame pues. ¿Verdad? Todavía es el momento y mucha gente que da banderita pregunta que qué significa. Pues ese es más o menos el significado y cómo nace hace muchas décadas aquí en Nindirí y que no fueron precisamente, según mi investigación, de la gente en Nindirí la que lo puso, sino que esa persona que vino de afuera y quería llamar la atención cómo podía vender ese producto del cerdo. Porque el primer cerdo no vendió nada, se lo tuvieron que comer ellos, ya que nadie llegaba a comprarle. Aquello se hacía de una manera familiar, amistosa, entre vecinos o familia. Y es así como nace la historia del delantal de Nindirí. Les informó Verónica Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!